Tres viviendas resultaron afectadas por un incendio ocurrido en la noche del pasado lunes 20 de mayo en la zona urbana del municipio de Sonzón. Este incendio se presentó a eso de las 11 de la noche en la calle 2, entre carreras 5 y 6 en el barrio La Calzada. Yo estaba acostada y el humo me estaba afectando las vistas y me estaba ahogando, si me entiendes. En el momento del incendio no se encontraba presente mi mamá, entonces yo lo que hice fue tirarme de la cama como pude y empezar a llamar a mi hermanito, porque pues si estábamos solos y ya yo lo escobijé, yo le pedí que por favor llamara a la ambulancia, a la policía, a lo que fuera, porque usted sabe que en una cosa de esas uno se desespera mucho. Siendo aproximadamente las 11 y cuarto de la noche, recibimos un llamado de la policía nacional reportando un incendio en el barrio La Calzada. Ha llegado al lugar, pero encontramos pues con abundante, fue un incendio muy alto, inmediatamente empezamos pues a combatir el incendio, muchas gracias a la comunidad del barrio que nos colaboró para poder controlar el incendio. Desafortunadamente pues fueron tres casas las afectadas, gracias a ellos no hubieron pues solamente pérdidas materiales. El hecho deja una casa en pérdida total y las otras dos con serias afectaciones estructurales. Le agradezco mucho a la comunidad porque en realidad se manifestó en una forma que sí pues nos ayudaron a apagar el incendio y el día de hoy también vinieron y nos ayudaron a sacar lo que quedó porque prácticamente nosotros quedamos sin nada, solamente quedamos así con lo que tenemos puesto. Se perdió la ropa, se perdió la nevera, todas las cosas de la cocina, el horno, la olla, todo, se perdió todo, todo, solamente quedamos con lo que tenemos puesto y ya. Aunque las causas aún son materia de investigación, las primeras hipótesis indican que en una de las viviendas dejaron unas veladoras prendidas, las cuales habrían generado la conflagración. Ese mismo día se trasladó a una persona del barrio La Calzada a la estación de policía de Sonzón por protección, teniendo en cuenta que esta femenina era residente de una de las viviendas donde al parecer inició la conflagración, teniendo en cuenta que había dejado unas veladoras encendidas, lo que al parecer como primera hipótesis es lo que hace que se incendien las viviendas. Entonces la gente del lugar estaba con los ánimos exaltados, entonces por esta razón esta señora se trasladó a la estación de policía de Sonzón, pero en ningún momento bajo la condición de capturada, simplemente se traslada por protección para evitar que se fomentara riña o que se pudiera incurrir en algún tipo de lesión personal en este lugar. Con el fin de evitar este tipo de situaciones se brindan algunas recomendaciones. Están construyendo es con materia totalmente combustible, eso no se debe hacer, porque si miramos de pronto un futuro, lo que es tablilla o maera es totalmente combustible, intentar por no construir con esos materiales. Lo que debemos evitar siempre es si de pronto por alguna casualidad, alumbramos algún santo, estar seguros cuando salgamos de la residencia, estar seguros que totalmente queda apagado, que no haya ninguna vela o veladora prendida. También posible el cortocircuito o de pronto también puede ser por el manejo del gas, que antes de acostarse, estar seguros que la pipa o la llave del gas domiciliario esté totalmente cerrada. Ante la ocurrencia de este tipo de emergencias, las personas se pueden comunicar con el Cuerpo de Bomberos a través de las líneas telefónicas 323-345-3239 y 323-345-700. ¡Gracias! ¡Gracias!